¡Bunny! ¡Bunny! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Bunny, no pasa nada! ¿Por qué sigue adentro? Si no lo han encerrado, aún podemos salvarlo. ¿Quieres que regresemos adentro? Apenas salimos con vida. No, es mejor esperar. No, no, ya no hay tiempo. Será fácil volver a entrar. Pero vi la mochila. Yo vi solo a cuatro muñecos. Pero vi la mochila. Nosotros somos más, tenemos la ventaja. ¡Bunny, míranos! No vamos a ir contigo. Se acabó. ¿Oíste? No, 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 aún nos queda tiempo. Podemos hacerlo. Olvídalo, maquero. No vale la pena. Sí, sí, escúchala. Nadie más quiere hacerlo. Yo sí quiero. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí y ya. ¿Por qué? Porque ya no tengo nada más por hacer. Es lo único que me queda, ¿entiendes? ¿Así que los demás no cuentan? No, eso no es lo que dije. Está bien. ¿Bunny necesita a Forky? No, tú a Bonnie. Abre los ojos, Woody. Hay muchos niños en la tierra. Y no puede solo importarte el niño al que te sigues aferrando. Se le dice lealtad. Un juguete perdido seguro no lo entiende. Tal vez quien se perdió no fui yo. Hay que irnos. El festival se va por la mañana. Vámonos. Buscaremos a otro niño. ¿Estás loco? Adiós. Suerte con Bonnie. Woody. Viste todo de ti. Vamos a casa. No. Woody... No abandonaré a un juguete, boss. Sí, pero Woody, estás a mí ahora. Ni nunca. Y ahora me abandono. Ahora que hemos, interior. Misión cumplida. Regresa a la base. Que vuelva el camper. ¿Qué le pasará, Woody? Vamos a casa, guardián espacial. Regresa. Este planeta es tirada. Hay de base. Prato. Vamos a volar. Saliste. Puede. Torre. Estapa. Regresa. Tomás va a esterar. Ok. Ok. Gracias por nada, boss interior. Carmen y linda. Ayuda a tu abuela a cerrar la liga. Ok. Sí. Ya lo ponemos bien. Ay, claro. Hola, Woody. Sabía que lo querías. No sabes nada de mí. Pero sí lo sé. Me dejaron en el clóset, sintiéndote inútil, preguntándote si jugarán contigo. No voy a irme de aquí sin porquí. Sé que estarás de acuerdo en algo. ¿En qué? En que estar ahí para un niño es la más noble tarea de todo juguete. Ok. Estaba defectuosa al salir de mi cama. Solo puedo imaginar la hermosa vida que has pasado. Todo ese tiempo que pasaste con Andy. Montando una visión con él por primera vez. Consolándolo cuando se raspó la rodilla. Viendo con orgullo como crecía. Y tuviste otra oportunidad con Bonnie. Dándole consuelo cuando se asustó en la escuela. Apoyándola cuando lo necesito más. En las buenas y en las malas estuviste con ellos. ¿Puede ser muy honesto conmigo? Fue tan lindo como se asustó en la escuela. Fue tan lindo como se asustó en la escuela. Sí, lo fue. Solo deseo sentir al menos en esos momentos. Haría cualquier cosa para que me amaran de esa forma. Solo entrégame a Forky. ¿O no lo necesitan? Por supuesto. No. 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 No.